Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguaro. Este es el informe diario para el día viernes 31 de julio de 2020. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1865 ante una tendencia al sistema importante. Se encuentra el euro con objetivos en 1.1905, los máximos del día y máximos que nos toca desde junio de 2018 y 1.1850. Los soportes 1.1805, 1.1770, antes aparece 1.1880 en el horizonte siempre, el 30 soporte en el euro con varias líneas de tendencia. Una de ellas fue vencida a la baja el día de ayer, pero hay otra que aparece ahora uniendo estos últimos mínimos ascendentes y que le da forma a este movimiento alcista del euro que tiene un nivel de sobrecompra importante con movimiento que mantiene una velocidad alcista de igual tenor y electrocástico que brinda un inicio de señal bajista. No obstante, lo cual no parece estar dadas las condiciones para que caiga demasiado el euro en las próximas horas. En tanto, la plata, la plata no, la libra esterlina cotiza a 1.3131 ante el euro a la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas que tiene su primer objetivo en 1.3160. Antes aparece este máximo en el día en 1.3140 y por encima de ambos niveles 1.32 y 1.3250. En 1.3230 aparece un gap que dejó el precio en los primeros días del mes de enero, esto fue entre el día 31 de enero y de diciembre, el 2 de enero, y que no ha sido nunca cubierto, es que pasó desapercibido en su hora, tiene indicadores con una fuerte sobrecompra, 84% de demanda, esto sugiere que puede haber una caída importante de la divisa litánica en las próximas horas, que además vulneró esta dinámica alcista, y esto generalmente sugiere cambios de tendencia. Por su parte, el dólar CEN cotiza 104.55 en la tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con objetivos en las zonas de 104.50, muy cerca del nivel actual. Luego los mínimos del día en 104.15, más abajo 103.65. Al alza esta zona de mínimos del día de ayer y del día miércoles en 104.75, luego 105.05 y 105.30, con indicadores que salen de la zona de sobreventa y con momento que comienza a alinear una señal alcista que todavía no alcanza para cambiar esta dinámica bajista que por ahora sigue favoreciendo al Yen en estas horas, el usuario estocástico brinda una buena señal en dirección alcista. En tanto, el dólar canadiense cotiza A1.34.15 ante el dólar, una tendencia que ahora se perfila al alza con un triángulo de continuación de tendencia, más que triángulo que tiene aspecto de penalt esta figura, y el quiebre de este nivel de esta banda superior podría generar un movimiento alcista del precio a la zona de 1.34.55 y 1.34.80, que siguen estos mínimos en 1.34.90, mínimos del día 9 de julio. Los soportes 1.34, 1.365 y los mínimos de la semana en 1.33.30, que tocó el día 28, con indicadores que siguen apuntando en dirección bajista. El peso mexicano, en tanto, cotiza 22.13, tendencia bajista del gráfico de 4 horas, pero ahora cambiando de dirección y apuntando ahora a 22.23 y 22.35. A la baja, 22.10, 21.95. Los indicadores apuntan directamente al alza con señales confirmadas en esa dirección, y esto sugiere ganancias para el dólar ante el peso durante las próximas horas. El dólar australiano, en tanto, cotiza 0.71.91, tendencia alcista. El gráfico de 4 horas buscando la zona de 0.72.25, los máximos del día hasta el momento, y 0.72.55. A la baja, 0.71.60 y 0.71.20. Los mínimos del día jueves. Una línea de tendencia enmarca el movimiento del par, había sido vulnerada el día de ayer en dirección bajista, pero no logró confirmar dicho quiebre, por lo cual vuelve a estar vigente, aunque los indicadores apuntan, en todos los casos, en dirección bajista. Los pares tuyados, el euro yen, 123.97. Cayendo ahora el euro ante la divisa nipona, tiene soportes en 123.50 y 123.15. Al alza la zona de 124.30 y 124.55. Los indicadores apuntan, en todos los casos, a la baja, pero sin demasiada convicción, y con un precio que, en definitiva, no se ha movido demasiado. Se mantuvo un rango de precios muy estrecho durante las últimas sesiones. El par Libras-Talina-Zen, por su parte, cotiza a 137.24, tendencia alcista, el gráfico de 4 horas, con esta línea de tendencia que enmarca su movimiento, y con una línea de tendencia secundaria que también le da firme soporte a este, la líder de la Libra, con objetivos en 134.50 y 137.70. A la baja, 136.95 y 136.60 los máximos, el día 23 de julio, los indicadores con algún nivel de sobrecompra marcado, ya hay un momento que mantiene velocidad, pero le va a costar superar la zona de 137.50 y podría haber un movimiento a la baja de la Libra ante el yen durante las próximas horas. Las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, a 40.24, tendencia bajista, del gráfico de 4 horas, con soportes en 39.97, los mínimos del día 20 de julio, y 39.33. Al alza, 40.71 y 41.3 se le sigue, 41.60 los máximos del día 23 de junio, con indicadores que apuntan todavía a la baja, sin poder cambiar de dirección, y con el petróleo que está listo para volver a caer. Finalmente, la onza de oro en su nuevo máximo histórico, 1.984 dólares, tocó el metal precioso a primera hora de hoy, y cotiza 1.964.45, con tendencia al cista en el gráfico de 4 horas, y objetivos en 1.983.30, 1.992 y 2.000 dólares por cosa. O sea, los soportes 1.965 y 1.952 dólares, con indicadores que apuntan, en todos los casos, en dirección al cista, lo cual sugiere nuevos máximos, y probablemente la llegada del precio a 2.000 dólares durante la sesión americana de hoy viernes. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, y además, un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.